El jueves tuvo lugar el quinto trofeo afición del Club Deportivo San Roque. Además del numeroso público que llenaba el salón de actos del edificio, en el acto estuvo presente el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, el concejal delegado de deportes Antonio Navas y otros ediles de la corporación. Se trata de una serie de premios a los mejores jugadores del conjunto senior de la temporada y que hayan finalizado la temporada en el Club Deportivo San Roque. Se concedieron dos trofeos a Juanma Ortega Pérez, Juanma, como máximo goleador con cuatro goles y como mejor jugador. También se entregó el trofeo a la garra y coraje a Miguel Berlanga. Además hubo una mención especial al mejor cartel anunciador de partido, votado a través de redes sociales. El ganador es el de Dani Gallardo, correspondiente al cartel en la Plaza de Toros de San Roque de la cuarta jornada de Liga. El trofeo está organizado por Francisco José Román y patrocinado por el comercio sanroqueño Ángel e Hijos Joyeros. Colabora el Ayuntamiento de San Roque Multimedia. El alcalde señaló que este premio debe servir como aliciente a los jugadores a los que felicitó por la magnífica campaña. Ruiz Boix agradeció a Miguel Ángel Jiménez Aragón por mantener desde hace cinco años este trofeo.